Y ahora vamos a Guatemala, porque allí el Ministerio Público activó la alerta Isabel Claudina por la desaparición de Zulma Ivanka Subillaga Dubón, una mujer de 49 años, según se informó. Esta mujer salió el pasado lunes a las 14 horas del kilómetro 13.5 de la carretera a El Salvador, Colonia Bosques de Luces, en Santa Catarina, Pinula, y desde entonces no conocen sobre su paradero. Subillaga fue titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y también figuró entre los postulantes para relator contra la tortura en Guatemala. La Fundación Sobrevivientes también reportó la desaparición del esposo de Subillaga, Joaquín Humberto Bracamonte Márquez, de 53 años. Se desconoce si salieron juntos. Bracamonte fue diputado por el extinto Partido Patriota de 2012 a 2015. El Ministerio Público presentó en agosto de 2015 una solicitud de antejuicio en su contra, señalado por delitos electorales.